No me responderás, a mi lado siempre estarás Y aunque el río se levante, no me anegarás Y si por el fuego pasaré, no me quemará Ni la llama arderá en mí, porque tú me sostendrás No hay tribulación, no hay angustia No hay peligro por el que yo pase Que pueda apartarme de ti Es que no hay nada, no, no hay nadie Ningún alma prosperará, porque conmigo vas Tú me responderás, a mi lado siempre estarás Y aunque el río se levante, no me anegarás Y si por el fuego pasaré, no me quemará Ni la llama arderá en mí, porque tú me sostendrás Tú eres el alfa y omega Eres principio y final No hay posible para ti No, no lo hay, no lo hay Caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diestra Más a mí no llegarán, porque conmigo vas Tú me responderás Tú me responderás, a mi lado siempre estarás Y aunque el río se levante, no me anegarás Y si por el fuego yo pasaré No me quemará No me quemará Ni la llama arderá en mí, porque tú me sostendrás Tú me responderás Tú me responderás, a mi lado siempre estarás Y aunque el río se levantarás Y aunque el río se levante, no me anegarás Y si por el fuego yo pasaré No me quemará Ni la llama arderá en mí, porque tú me sostendrás Porque tú me sostendrás Porque tú me sostendrás No me quemará Gracias por ver el video.